El 2024 trae cambios en el horario de atención en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa Alvarado y del Laboratorio de Innovación Comunitaria Municipal, ubicados en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Atenderán de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde y con la innovación de los sábados de 7 de la mañana a 1 y media de la tarde. Esos cambios se comienzan a implementar a partir del 8 de enero, que abre nuevamente sus puertas tras el receso de vacaciones. Por años se reportaron unas 5.000 personas quienes visitan la Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón y se organizan diversas actividades.